La Peña Malargue San Eise con el Departamento de Interior y Exterior del Club Atlético Boca Junior más Fundación Boca Junior, se trabajó desde Navidad para pasar una Navidad de Azul y Oro y también se sumó en esta parte de Malargue, sumó la parte de Reyes. Bueno, se gestionaron una gran cantidad de barriletes para los socios que se han ido sumando durante el año y que han tenido la posibilidad de viajar con nosotros. ¿Qué nos pueden decir estas acciones en conjunto, estas acciones solidarias que realizan desde la Peña? Bueno, nosotros hemos hecho más de una acción solidaria y es parte también, no es solo viajar y conocer la cancha sino que es parte de nuestra política realizar acciones solidarias y de forma constante. También participamos del Departamento de Inclusión del Club, donde generalmente nosotros permanentemente ellos nos ayudan a realizar estos eventos y nosotros los compartimos, le hacemos la devolución de las imágenes y es parte de la política. Eso es lo que quiere esta última gestión, quiere trabajar mucho la parte social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!